Música Son buenas, las novenas, las novenas, las novenas, son buenas El verano es caliente, así mismo sonido, con una plena de homenolido El verano es caliente, así mismo sonido, con una plena de homenolido Las novenas, las novenas, las novenas, son buenas Las novenas, las novenas, así mismo las novenas ¡Puesize que esa morena! ¡Espera,ayı más! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!